buenos días buenos días hoy comenzamos otro día en la llantera hoy es lunes solazo y trabajando como siempre media otra quitar limpar esas llantas acomodar eso y esas y saca todo este sopalla para afuera se quede limpio vamos a darle a a a a ¡Gracias! 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 En este carro que se acaba de ir le pusimos cuatro nuevas Dos, quince, cincuenta, diecisiete Las de ellas están todas gastadas Ya se fue la doña Sin nosotros aquí esperar y esperar a los clientes Lleguen por sus llantas Suscríbete ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Una de este le hice un parche y tuve que quitar todas esas piezas como se batalló ahorita voy a acomodar esto aquí tengo este set 2755520 las 4 enteritas ahorita voy a acomodar desde atrás y yo aquí seguir esperando a los clientes que vengan por sus llantas en este calorón en Corpitos Tropical acabamos de levantar estas dos son unas 33 350-22 y ahorita la vamos a poner son dos los dos ¡Vamos! ¡Vamos! a esta le vamos a poner dos usadas, mira la calidad de esta llanta, de dos iguales le vamos a poner dos usadas, son usadas super bien, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es que no hay que mover ya quedaron sus llantas usadas, le pusimos atrás estas dos y ahora va a salir para atrás vamos a hacer un bienvenido en el video ¡Gracias! 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 Ya quedo, esa troca fue la que se la pusimos la dos de enfrente y las de ella están todas trackeadas ya todas desgastadas todas estaban medio buenas serán buenas por lo tanto las frackeadas ya se vean enteritas pero ya no sirven nosotros aquí seguir esperando a los clientes que vengan por sus llantas estas cuatro llantas que puse una a estas tres son para esta trailer ya estamos poniendo las cuatro nuevas y ¡Gracias! 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 Osea quedan esas cuatro nuevecitas 2-0-5-7-5-15 le pusimos Ya se habrá traerla con sus llantas nuevas Sus nuevos zapatitos Y así termina un día en la llantera Con un golpe La troca Estamos cerrando